Gracias. 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 Segunda estación. Jesús con la cruz a cuestas. Jesús con la cruz a cuestas. Jesús con la cruz a cuestas. Señor, porque quiero ser tu discípulo, quiero negarme y llevar mi cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz recibiste al mundo y a mi pecador. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Gracias 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 Yo, que hice llorar a tantos, la hice también llorar a ella Yo, que tengo el corazón endurecido, que bien sé cargar madero en las fuertes espaldas del Señor Que bien sé clavar espada en el blando corazón de la madre Señor, haz que mi corazón de piedra se haga corazón de carne Te adoramos Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Tu bruca Tu bruca Tu bruca Que va a salir la cara Gracias Te integramos un poco Ahora bien. Fócame a mí. Ahora la tinta no seña. 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 No seña. Ahora la tinta 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 no seña. Ya no seña. Ya no seña. Ahora la tinta no seña. Ya 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 seña. Le decían. Ya seña. Ya seña. ¿Cuántos sanguientos secos en la viña? ¿Qué pocos sanguientos vivo y doblados por el peso de las frutas? Señor, mírame, corrígeme. Sabes mi debilidad, que me tiro al margen de tu camino. Dime como la haceos. Te adoramos Cristo y te bendecimos. que por tu santa cruz lo diviste al mundo ya mi pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro padre. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito eres el puerto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Abrir a dos filos por los lados. La fiesta es ancha, la calle es ancha, la carretera. Obrido, venga a los lados. ¡Venga a los lados! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.